Y también durante el operativo Pascua Segura 2014-2015 en el Hospital Ney Arias Lora fueron asistidas 758 pacientes, de los cuales dos fallecieron. Durante el día de Navidad, los médicos atendieron 451 personas entre accidentes de tránsito, heridas de armas blancas y también de fuego. Bueno, en comparación con el año pasado fueron un poco, mucho más elevadas, esperando que los días que continúen la gente entienda que el periodo navideño no es solamente este año, que tenemos muchos más años para celebrar, que por favor que sean moderados en el manejo. La mayoría de los pacientes que han llegado por accidentes de tránsito está involucrado en lo que es el motor. O sea, aproximadamente el 80% de los casos que han venido son por accidentes de tránsito y de esos, más de un 60% son por el motor. O sea, que se ha incrementado bastante. Las intoxicaciones etílicas, 6 en el día 24 y 35 en el día de ayer, o sea que las personas tomaron más de lo debido en el día de ayer. La gran mayoría de los accidentados estaban bajo los efectos del alcohol, según revelaron los médicos.